Muy buenos días al doctor Luis Hico, médico cardiólogo, y vamos a hablar justamente de los 100.000 corazones para un cambio saludable. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo están? Qué lindo. Gracias por invitarme, como siempre. Por favor. Abrirme los micrófonos y darme la oportunidad de que la gente sepa de todo esto. A mí es una cosa bárbara, porque yo puedo, a través de esa gran herramienta que es el periodismo, motivar a que cada día conozcamos más, a que cada día nos movamos más, y esta vez nos subimos a, de alguna manera, a codirigir una campaña que ya tiene 13 años, esta es la décimo tercera, que hace eso, transformó, se hizo una herramienta para que podamos mostrar todos los hechos educadores y todos los hechos de puesta en marcha de corazones de toda la República Argentina. ¿Qué es 100.000 corazones? En realidad cuando esto arrancó allá en el 2007, con la dirección de Ricardo López Santi, a través de la Federación Argentina de Cardiología y la Fundación Bioquímica Argentina, que es otro punto, el bioquímico como un agente de salud, que ese es un punto importante, soñaban con poner en marcha 100.000 corazones. Y bueno, superaron los 100.000 corazones, por supuesto. Año a año fueron sumando y sumando corazones. Que era, todas las acciones de puesta en marcha por una actitud preventiva cardiovascular se sumaban a la campaña, año a año. Bueno, este año su director, Ricardo López Santi, asciende a la Sociedad Interamericana del Corazón y tomamos la presidencia Diego de María y yo, Luis Hico, que somos los dos que estamos ahora, y Carlos Rodríguez de Fundación Bioquímica, para darle, seguirle dando continuidad a este proceso. Lo que hicimos este año es jugar con los créditos corazón, jugar con una aplicación de reclutamiento y convencernos, todos ustedes, nosotros, del valor preventivo que hay en un eslogan que es fundamental. Cuida tu peso, cuida tu corazón. Mostrando la clara relación de la grasa abdominal, panza para los íntimos, cómo afecta a la salud arterial. Entonces, la campaña usa un eslogan todos los años que motiva a algún cambio, un cambio saludable. Por eso es decir, 100.000 corazones para un cambio saludable. Este año, cuida tu peso, cuida tu corazón. Este año, estamos haciendo un montón de acciones que, aprovechando la facilidad de las redes, que tanto Alejandro Amarilla de Ocarrientes, o la gente de San Juan, o Córdoba, Jimena Martínez, o La Plata, o Tandil, todo, puede haberse en un mapa de acción y vos veas un radar de decir, todo el país está luchando por el flagelo que mata el 33% de la humanidad, que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Educar. La campaña es el método que tiene la Federación Argentina de Cardiología para instrumentar acciones educativas o acciones de puesta en marcha. Entonces, arrancó hace 12 años con esa idea, del mismo momento que habíamos arrancado nosotros acá con Tandilia Cardiovascular. Hoy la campaña tiene una clara impronta de orden nacional e internacional. Se nos conoce en muchos lugares del mundo por esta campaña. Y lo que nosotros estamos haciendo es, de alguna manera, seguir ese trabajo que se empezó hace 12 años para que, dentro de un tiempo, como las canciones, no importa el autor, lo que importa es la canción que queda en la popularidad, bueno, acá queremos que en la comunidad quede el concepto preventivo. Y recién decíamos algo muy interesante, es que abren un jardincito, es decir, abren un maternal de un año, ¿no? Recién ahí en San Ignacio. Estamos trabajando bien por el San Ignacio, mis hijos van ahí, así que lo conozco y conozco a su gente de... Yo creo que ese es un punto fundamental, tenemos que seguir insistiendo, que en esa población chiquitita está la prevención del infarto de los 50 años. Probablemente cuando tengamos claro el concepto de hacer una impronta educativa, medioambiental, nutricional, de actividad física y de cuidado corporal, de los 3 a los 6 años seremos, como hizo Valentín Fuster en Barcelona, el proyecto SI, trabajando desde esa edad para evitar el infarto de los 50. Pero, lo que yo te decía, esto lo dejamos al aire, ya algún día vamos a hacerlo, vamos a hacer escuela de pacientes, porque a los 50, a los 60 y a los 70, también tenemos que aprender, y es ahí donde nos sumamos a estas campañas, ¿para qué? Para aprender a ser mejores cuidadores del corazón que tenemos, el que nos queda y el que queremos que venga hacia el futuro, porque nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. Está el doctor Luis Sico con nosotros. Me quedó dando vuelta el dato, el 33% de las muertes tienen que ver con, bueno, el corazón, digamos, uno de cada tres, realmente aterra. Mirá, vos sabés que yo suelo, hay algunas charlas que uno me ha tocado dar, uso una especie, hay un timer mundial que te va mostrando, a medida que va pasando el segundo, todos los muertos cardiovasculares que van pasando. Entonces, es decir, en lo que duró esta charla, tenemos 1500 personas menos muertas por causa cardiovascular. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, uno de los grandes capítulos es Cardiología y Mujer, de la cual, dentro de la campaña está Mildred en el Sueldo, que estuvo acá con nosotros, está Patricia Macarone, está Mercedes Serracín, trabajando con la idea de Cardiología y Mujer. ¿Por qué? Porque yo, cuando lanzamos mil veces la encuesta y preguntamos, me gustaría preguntar y me gustaría saber qué es lo que está opinando, pero yo preguntaría, ¿de qué se mueren las mujeres? Y le doy opciones, le digo, cáncer de mama y cuello de útero, accidentes, infecciones, cardiovasculares u otras causas. En breve vamos a poner seguramente violencia de género, porque eso yo creo que va a ser una de las causas. Y siempre, desde que hicimos contárselo una amiga con Patricia Macarone, y lo cuento con todas las representantes de la Cardiología y Mujer, escuchamos lo mismo, cáncer de mama y cuello de útero. Y para mí fue fundamental que la gente haya aprendido esto, pero ¿saben una cosa? Los cánceres ginecológicos matan al 6% de las mujeres. La enfermedad cardiovascular mata al 33% de las mujeres. Entonces, la principal causa de muerte es la cardiovascular, por eso tenemos que trabajar tanto. ¿Por qué se asocia Luis más, digamos, el problema cardiovascular al hombre que a la mujer todavía? Porque históricamente, primero porque tuvo una manifestación más temprana, el hombre, por una cuestión, desde lo hormonal manifiesta antes. Fuimos muy machistas siempre, la cardiología fue muy machista, y todos los trabajos que hablan sobre dolor de pecho, la mayoría, la población femenina está subrepresentada. Está más representada, si tuviéramos un trabajo, va a saber que hay un 30% sobre un 70% de población masculina desde aquellos viejos trabajos de dolor de pecho y todo esto. Por eso es que, primero, la mujer estuvo subrepresentada, la interpretamos según el síntoma del hombre, y se tuvo el concepto de que los estrógenos, hormona ovárica que está en el proceso de la etapa fértil de la mujer, protege de la enfermedad cardiovascular, que hace menos enfermedad aterosclerótica, y eso hizo que el concepto sea, las mujeres no tienen. Entonces, yo te doy un ejemplo, hay un video en YouTube, una charla TED, de una chica que es de la Sociedad Argentina de Cardiología, que muestra y cuenta el enojo que tiene de un accidente de tránsito, un hombre choca, le duele el pecho y rápidamente, lo primero que piensa el de la ambulancia es hacer un electro. Choca una mujer y la señora dice que le duele el pecho y dicen, es el síntoma de seguridad, estás nerviosa, es la mama, es el tórax. Es decir, porque todos tenemos machísticamente hablando, asumido que parece ser que la enfermedad cardiovascular es más del hombre, y eso es un error. Por eso... Es igual. Es igual. Y no solo eso, lo que tal vez empieza un poco más demorada, y lo que sí dan enfermedades con arterias más finitas, con fisiopatologías distintas a veces, no son siempre tan ateroscleróticas como las del hombre, hay un montón de cosas que hacen que, y me alegra tanto saber que Luciano Servi, ya que es el ginecólogo de mi mujer, lo tiene en su incorporado, de que cualquier mujer debe ser evaluada a su riesgo cardiovascular, a la par de su riesgo oncológico, que no lo felicito. Me hago chapó a todo ese mensaje de prensa que hizo que la mujer entienda, y a Tita Merelo diciendo, tichiste el papá Nicolau. Es decir, ese concepto multiplicado. Por eso es tan importante cuando ustedes nos abren el micrófono, porque Tita Merelo hizo más por el cáncer de cuello de útero, con el tichiste el papá Nicolau, y los medios de comunicación y su fama, que a veces es lo que podemos hacer nosotros los médicos. Por eso, creo que vamos mejorando. Aprovechemos todo el flujo que tiene la ginecología con el cáncer de mama, el cuello de útero, sí. Pero no nos olvidemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Y si te impresionó, la frase sería así, si en este momento tenemos la desgracia de un accidente masivo, un micro, un avión que cae cerca de Tandil y hay X cantidad de muertos, para la prensa es terrible, es decir, es una notición que hace un movimiento social muy grande. Pero si yo te abro las heladeras de las morgues de todo el país de hoy, tengo más de un avión en causa cardiovascular, pero no lo estamos viendo. Estaba pensando como, digamos, la prevención en cardiovascular y el diagnóstico, que es tan sencillo, tan poco invasivo, bueno, salvo cuando se llega a instancias más complejas, pero un diagnóstico tan poco invasivo y que no lo utilizamos habitualmente. ¿Se entiende? En cardiología, ¿no? En cardiología, cardiología. Yo creo, te separo la frase que para mí es muy buena. Prevención, y te llevo a campañas en mil corazones. ¿Cuál es el objetivo? Que trabajemos hoy en acciones que concienticen y cambien, porque no sirve la campaña si se queda en un mes, en siete días o en una acción. Lo que sirve de la campaña es que tengamos presente el valor del cuidado preventivo en nutrición, ejercicio, espiritualidad y cuidado médico, que siempre hablamos nosotros. Sí, exacto. Pero además de eso, digamos, el diagnóstico en sí. Ahí va, eso ahí va. ¿Cómo están las arterias? ¿Cómo está nuestro corazón? Salvo que tengas alguna patología en particular, ¿no son invasivos? Hay de todo. Yo creo que el concepto es, incluso hasta el diagnóstico preventivo, te diría. Es decir, ¿cómo nos paramos en la cancha ante el rival que tenemos? Nuestro rival juega tan bien al fútbol como el Barça, con Messi incluido. Y nosotros tenemos que entender que somos muy vulnerables a ese rival. La mejor opción que tenemos es saber que vamos a jugar contra ese rival. Sabiendo que vamos a jugar contra ese rival, no dejemos ni que entre a la cancha Messi. Si nosotros entendemos esa posición ante la enfermedad y decimos, nosotros que estamos acá, de este lado de la mesa, con la edad que tenemos, los tres estamos en mucho más riesgo cardiovascular que tal vez muchos de los jóvenes que están viendo del otro lado. Bueno, nosotros tenemos que trabajar ahora que todavía no tenemos nada. Entonces vos decís, Claudio, ¿cómo está tu perfil de colesterol? Claudio, ¿cómo era tu papá y tu mamá? ¿Lo conocés? ¿Tenés la suerte de ser descendiente biológico de él y lo conocés? Sí. ¿Cómo eran ellos? ¿Tuvieron infarto antes? No. ¿Tuvieron colesterol? Sí, papá tenía colesterol desde joven. Bueno, listo. Ya tengo un condición de riesgo. Claudio, ¿cómo está el azúcar en tu sangre? ¿Sos diabético? No. ¿Sos prediabético? Que eso es para hablar un temazo. Porque la gente cree que diabetes es el día que se habilitó la diabetes. Diez años antes la estás fabricando y nadie se la buscó. Pero podemos decir, Claudio, colesterol. Claudio, diabetes. Claudio, ¿cuántas veces salís a hacer? ¿Cuánta actividad física haces? No a la que decís, ¿eh? Mostrame dónde está registrado que saliste a caminar, a entrenar. Y haces los 150 minutos semanales de actividad que te dicen, sí. Te vuelvo a preguntar. No sigas preguntando, Luis. No sigas preguntando, por favor. Dejemos a él cómo te decís. Pero pará, porque eso es lo que vos me dijiste. Esa es la prevención más barata. Ese es el diagnóstico más barato. ¿Por qué? Porque con todo eso sin preguntar, vos decís, yo me voy a jugar el picado el fin de semana. Después del asado. Entonces ahí estás facturando una muerte cardiovascular en una quinta, rompiendo una familia, un momento histórico. Fabricás un momento histórico, porque no se me olvidar nunca más. De algo que lo podríamos haber hablado acá frente a la cámara si me hubiera contestado esto. Yo te decía, Claudio, hoy tenés que pasar a evaluar esto. Tenemos que poner un punto de colesterol, azúcar, actividad física, y después jugar al picado y vamos a evitar muchas muertes. Por eso te digo que si empezamos a trabajar entre los 3 y los 6 años, estas preguntas van a ser obvias. O obviamente respondidas desde mucho antes. El doctor Luis Hico, dejemos alguna pregunta. Parecía tan sano y murió de golpe. Se murió de golpe, no tenía nada. Nunca tenía nada. Se murió de sano. Bueno, hay un logo muy lindo que es el de 100.000 corazones, campaña 2019. Cuida tu peso, cuida tu corazón. Sí, me gustaría para el próximo bloque que hablemos un poco concretamente de las acciones que prevén en el marco justamente de esta campaña. ¿Hacia dónde tenemos que orientarnos? Hay un personaje que ya va a tener nombre. Sí, ya le vamos a poner nombre. Está medio secreto el nombre. Donde, bueno, el personaje va realizando distintas acciones. Claro. ¿Qué tiene que ver con el peso, con comer sano, con no fumar? ¿Acá qué está haciendo? Se está tomando la presión en uno y está tomando hidratándose. El verde está tomando mucho líquido. Correcto. El último, el azul, se está tomando la presión. El rosa come muchas raciones de verdura, por lo menos tres. Y el primero, cuida tu peso, cuida tu corazón. Saber que peso, igual panza, igual arterias enfermas. Recordame entonces, Rodolfo, lo que le íbamos a preguntar en el próximo bloque. Justamente, profundizar un poco con estas acciones, a ver cómo encaramos el tema. Pero antes le vamos a agradecer, porque forma parte de la vida, ser agradecidos también a Farmacia Traverso. Exactamente, de Karina y Juan Carlos Jiménez. Mensaje para el doctor Sico. Lo admiramos por su pasión y profesionalismo, es uno de los mensajes que tenemos por aquí. Bueno, ahí Juan Carlos, otro apasionado del tema. Sí, claramente. Ayer estuvimos juntos, compartiendo y programando lo que vos me estabas preguntando. Siempre decimos lo mismo, es decir, dos apasionados, Juanca, vamos a hacer acciones juntos ahora, seguramente, para el fin de la campaña. Y a Karina, la mejor secretaria, como dice ella siempre. Impresionante. Autoproclamada la mejor secretaria de Tandil. Sí, acá nosotros firmamos eso. Firmamos eso, totalmente. Excelente proyecto, muy buen spot publicitario. Un genio, Luis, saludos, dice María Laura. Gracias, María. ¿Y qué preguntas habían quedado, Rodolfo? Acciones, y vincularlo con la panza, a ver, el corazón. Bueno, primero vamos con las acciones. Acciones, lo bueno que tiene la campaña es que las acciones son todas las que hagan en todo el país. Es decir, que las acciones son todas. Y son de todo tipo. Esto es una acción, propiamente. Educar es una acción. Hacer una marcha aeróbica es una acción. Generar una toma de presión, un modelo educativo. Y fíjense que relacionamos día inicial, día del corazón, día final, día mundial de la diabetes. Dos enfermedades que van de la mano. Panza es igual a enfermedad cardiovascular. Panza es igual a diabetes. Obesidad es igual a diabetes. Por eso hablamos de diabesidad. La diabetes que viene con la obesidad. Ya es un término acuñado y mundialmente utilizado. Esta relación directa entre el abdomen y estas enfermedades. Acá en Dandil estamos programando junto con la gente de diabetes. Ya abro el juego de la invitación. Seguramente para el cierre de campaña estaremos haciendo cosas en la ciudad. Con alguna impronta entre lo cardiovascular y la diabetes. Y la marcha. No sé, tengo ganas de copar la plaza del centro. Lo dejo así. Espero aliados del otro lado de las cámaras. Que me ayuden. Juanca se enganchó. Mis compañeros de la clínica del corazón se engancharon. Hay enfermeros. Y la gente de diabetes ya la tengo a Cristina Rondoletti. La tengo ahí para reclutar a Corina Llamarela que está con diabetes. Voy a enganchar, voy a tratar de convocar a todos, a Soles Arabia. Todos los que trabajan en prevención cardiovascular. Hacen una acción conjunta. Tomaremos glucosa. Veremos qué hacemos. Tomamos la presión. Lo que sí es esto. Sumemos créditos corazón. ¿Qué significa? Hagamos. La audiencia de los miles que nos están escuchando, viendo o participando. Esto va a quedar en la campaña, en los registros. ¿Por qué? Porque llegamos contándole prevención. Luis, panza igual a problemas cardíacos. Qué buenísimo. El límite. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde comienza a ser panza? Pero si yo no estoy gordo. Bueno, primera cosa. Ese es un concepto fundamental. A ver. ¿Qué es sobrepeso? Cuando uno hace peso sobre altura al cuadrado. Es decir, dice... Peso sobre altura al cuadrado. Bien. Vos decís, ¿cuánto pesás? 80. Entonces es, peso 80 dividido 1,78 por 1,78. Eso te da una cantidad de kilos por metro cuadrado de superficie. Entonces vos decís, hasta 25 es normal. De 25 a 30 es sobrepeso y más de 30 es obesidad. Empiecen a calcular. Y cuando la cintura empieza a crecer, 88 por arriba de las mujeres, 102 arriba del hombre, son zonas de crisis. Y quiero explicarles esto. ¿Por qué? Cuando hablás de la cintura es la altura de la panza. La umbilical. Umbilical, más o menos. Sí, más o menos el umbilical. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando se empieza a acumular grasa en el sector abdominal, no es una cuestión de estética. No es cementerio de pollos. Claro. Como me dicen algunos pacientes. ¿Sabés lo que tengo vivido? Es verdad. Pero, el concepto es que cuando la grasa de la panza, el adipocito, que es la célula que acumula, se estira, se transforma en un fabricador de un montón de hormonas que van por la sangre, muy similar a qué? A las que hablamos siempre. A la mala sangre. Hormonas que, yendo por la sangre, afectan y dañan las arterias. Que se generan cuando se estira el tejido adipocito. Claro. Cuando el adipocito lo cargas. Vos tenés una bolsita de 10 mililitros de grasa y le empezás a poner 11 y lo empezás a apretar, la célula de la grasa se transforma en una célula inflamatoria que libera un montón de sustancias que, yendo por la sangre, irritan a la arteria y terminan generando enfermedad aterosclerótica, que es la que mata. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud mostró la progresión 2003-2040 de las causas de muerte hacia el futuro y siguen siendo el stroke, el ACV, el infarto, todo lo que sea arterial, sigue estando primero. ¿Y por qué? Porque lo que va subiendo, ¿qué es? Tremenda repercusión de la última encuesta de factores de riesgo que se mostró este año, la cuarta encuesta de factores de riesgo nacional. La obesidad viene en aumento. En la medida que la obesidad venga en aumento, viene en aumento la diabetes, viene en aumento la presión, viene en aumento el colesterol. Y acá viene un punto. ¿Y qué la pone en aumento a la diabetes? ¿Qué la pone en aumento a la obesidad? El sedentarismo. Sedentarismo. Porque antes, hace 6 millones de años, desde que nos pusimos de pie, salíamos todas las mañanas a cazar para comer. Veíamos del hambre al movimiento para la acción. Hoy nuestra forma de cazar para comer es sentarnos alante de una computadora 8 horas por día sentado, con una facilidad de abrir la ladera y elegir incluso mal, cuando elegimos, generando sedentarismo y exceso nutricional o exceso de comida que termina siendo depósito. Ese depósito, ¿dónde va? Al abdomen. Y si yo te expliqué que si el abdomen lo estirás, no solo que crezca en volumen, sino que la célula crece, la mayor parte de los humanos cuando le estiran al adipocito, fabrican hormonas de la mala sangre, citoquinas proinflamatorias, que van por la sangre y generan irritabilidad de la arteria en su parte más íntima, fabricando la enfermedad aterosclerótica que mata al 33% de la humanidad. Doctor, a ver, estamos en una situación de crisis que está viviendo el país y esto de alguna manera nos obliga a comer menos. O comer mal. A veces. No, déjame, ahí me encantó, me dejaste un pie, tenemos programa, ¿no? No, pero bueno. Pero lo vamos a hacer rápido, yo te voy a hacer rápido. El otro día yo planteaba en mi sitio, que es en RHB Tandil, que hablo todos los jueves, esto es publicidad pero para ustedes, porque en realidad todos los jueves uso el sitio para contarles algo, sí, contarles, hago un poco de streaming donde les cuento en 15 minutos un tema, hablamos de hiperinflación era igual a enfermedad cardiovascular, riesgo cardiovascular. Y claro, y les mostré la experiencia de un compañero mío fallecido hoy, Enrique Gurfinkel de la Fundación Favaloro, que arrancó en el 2001, hizo un trabajo y mostró cómo en el intracrisis aumentaba infarto, aumentaba insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y muerte. ¿Por qué? Porque cabeza afecta a un montón de mecanismos emocionales que terminan afectando glándulas suprarrenales y células inflamatorias que fabrican estas mismas hormonas que fabricaba la panza y termina afectando la arterial. Mirá que interesante, yo que vengo y hablo de la mala sangre, cuando tuve que hablar dije ¿cuándo apareció esto? En el 1941 está escrita la polca mala sangre, es decir que desde el 1800 ya se habla de mala sangre, pero me fui para atrás y 460 años antes de Cristo Hipócrates dijo, las mujeres melancólicas tienen más cáncer. Ya relacionó lo emocional con el cáncer, hoy las neurociencias te relacionan lo emocional con estos procesos de la sangre inflamatorios que dan más enfermedad cardiovascular y más cáncer. Pero lo había dicho Hipócrates mirando nomás. Y Galeno en el 190 después de Cristo dijo, las melancólicas tienen más cáncer que las aguerridas. Es decir que lo emocional, esto de prender la radio y estar atento, ustedes que viven sufriendo con el rating o tal vez quien nos está viendo, prender el coso y decir, nos vamos a la hiperinflación, esto es de fuel garantizado, el país desaparece. Estar ahí todo el día es estar lastimando la arteria todo el día. En cambio, las redes sociales, pero le voy a decir qué redes sociales, las redes sociales afectivas, el amor, la familia, los amigos, las reuniones, el alejarse de eso para encontrarnos acá, en el estar cerca, en querernos. Yo vengo acá y vengo a mi casa, no vengo al programa que me invitaron y que, uy, no, vengo a mi espacio, a mi espacio de comunicación. Eso aquieta la sangre, eso alivia las arterias. Gracias Luis. Muy amable. Cuida tu peso, cuida tu corazón, gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Les voy contando cómo va la campaña. Por favor, un placer charlar con Luis y con un hombre que, a ver, hace de esto una pasión. Exactamente, y que por sobre todas las cosas nos ayuda a mantenernos, bueno, de la mejor manera posible.